Esta es la hora, estamos a las 5 de la mañana con 19 minutos. En la misma conferencia, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, confirmó, y esto sí es un anuncio que me parece interesante para meter al debate, porque esto va a generar un efecto. Escuchen, ¿qué ha dicho Raúl Pérez Reyes? Que el gobierno evalúa un decreto supremo para restringir que dos personas circulen en una moto en distritos declarados en estado de emergencia. Escuchen. Y estamos trabajando, estamos ya cerrando la redacción de un decreto supremo a efectos del tema del desplazamiento de las motos lineales con un solo pasajero en situaciones de emergencia. Permita que las motos no operen con más de un solo conductor y que podamos fiscalizar eso y ver cómo así ayudamos a detectar a quienes puedan estar cometiendo algunos delitos utilizando un segundo pasajero en la moto y reducir también la medida. Hemos analizado la experiencia en otros países, particularmente en Colombia, y cuando se ha hecho la restricción más fuerte de una sola persona por moto, en esas zonas se ha reducido de una forma importante el nivel de criminalidad. Ok, si es que se da ese decreto supremo, recién será legal lo que establecen hace rato ya distritos como Santa Rosa, Ancón, Independencia, San Martín, La Victoria, RIMAC, entre otros. Es un grupo relativamente grande de distritos, José Poicón, que han puesto ya su estado, perdón, su resolución, su norma, su ordenanza, para ser específico, donde impiden o prohíben la circulación de dos personas. Hasta ahora, hasta ahora, absolutamente ilegal. Aunque la medida me guste o no te guste, esa es otra discusión.